A la BANET 4 y 5 RADIO A la BANET 4 y 5 RADIO Para identificar el enlace que hay entre tú y otra persona emocional Pero ¿qué pasa con los celos irracionales? ¿Qué pasa cuando estos se desbordan? ¿Qué pasa cuando estos ya son patológicos? ¿Qué pasa cuando ya estás sufriendo? ¿Qué pasa cuando por lo que estás sufriendo es más por lo que te imaginas Que en sí por lo que está pasando Y hasta por lo que te imaginas sustentado en un acto Por ejemplo, yo recordaba un paciente que tenía Que su novio iba en la universidad Estaba estudiando medicina Inclusive él le decía a ella No quiero que saludes de beso a tus amigos Y yo le decía ¿Por qué? Dice, ¿para qué lo saluda de beso? Le digo, ya no tiene la culpa de que tú seas un mutilado social Y de que seas una persona incapaz de mostrar afecto a sus amigos Dice, ¿pero por qué se tiene que acercar tanto? Y yo le decía, pues qué te imaginas Y ya sabes, empezaba a echarse un rollo Solo por un saludo de beso Pero ya, antes ya le había controlado el cómo vestirse Ya le había prohibido Así te vas a vestir Así no te vas a vestir ¿A quién saludes? ¿A quién no saludes? Porque inclusive lo celaba hasta con los primos Sí, es que los celos son progresivos Ah, no, sí, los celos son progresivos Y progresan, 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 progresan Hasta que llega un momento En que cuando los celos llegan a progresar tanto Puedes caer en una etapa crítica En un fondo emocional muy tremendo y crítico Porque se vuelve una Es una obsesión Sí Una compulsión Toda emoción llevada al extremo Toda emoción llevada al extremo Es destructiva Toda emoción Y los celos Son sanos Pero cuando están llevados a lo extremo Como es la celotipia Te destruye Aparte de que produce una serie de broncas A ver O sea, los celos pueden ser Va bien La celotipia ya es imaginaria Ya es por lo que te imaginas Y va desde lo que es ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Como cuando comparto Y de dónde vienes Y por qué tan contento No es por No es dónde estás No es cómo estás Es dónde estás Y por qué no me contestas Y por qué no fuiste Y por qué no llegaste Y por qué llegaste tarde Y si llegaste contento ¿Por qué estás tan contento? Y si estás enojado ¿Por qué estás enojado? ¿Y quién te habló? Sí ¿Quién te habló? ¿Y qué te dijo? ¿Y qué le dijiste? ¿Y tú qué le contestaste? ¿Y ella qué te dijo? No, no, no A ver A ver otra vez ¿Y tú qué le dijiste? ¿Y ella qué te dijo? O sea Quiere tener control Inclusive de la relación Sí Del diálogo Quiere tener control De tu manera de vestir Porque el celotípico Quiere tener control constante Quiere tener control De lo que haces De lo que piensas De lo que sientes Quiere tener control De tu manera de vestir Quiere tener control ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Por qué estás? ¿De tu estado de ánimo? Si estás contento ¿Por qué estás contento? ¿Estás enojado? ¿Por qué estás enojado? Si estás feliz ¿Por qué estás feliz? Si llegas tarde ¿Por qué llegaste tarde? Si estás temprano ¿Por qué llegaste tan temprano? Si te arreglas ¿Por qué te arreglas? ¿Por qué te bañaste? ¿Por qué te perfumaste? Si no te arreglas ¿Por qué hoy no te arreglaste? Ajá O sea Un control total Y la mente genera Genera, genera, genera Genera, genera, genera Los celos Por ejemplo Yo he escuchado casos Que los celos Llegan a ser A grado tal De que mutila La vida de un individuo Y la otra persona Si es ignorante Ante esta situación Lo primero que va a pensar Es Yo le provoco celos a ella O yo le provoco celos a él O sea Mentira 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 Si tú llegases a provocar celos A la otra persona Serían irracionales Perdón Racionales Sí Porque aún estés practicando Un programa de 12 pasos Aún estés en terapia Tus celos Tienen que ser racionales Sí Nada de que No, yo como yo ya soy padrino Y de tiempo Yo ya no siento celos O sea No O sea No sea usted estúpido O sea No sea usted estúpido Los celos siempre se van a sentir Ni modo que vayas Llegas a tu casa Y ella está acostándose con otro Y tú dices No, yo ya no siento celos No, no, no No sea tarugo O sea Usted sí siente celos Pero son celos racionales No lo llevan a ser y decir tonterías Inclusive Aún encuentres a tu novia A tu esposa A tu novio O a tu esposo Con otra persona Los celos racionales No te llevan a ser pendejadas Razonadamente actúas Actúas razonadamente Cuando hay evidencia real Cuando no puedes reaccionar razonadamente Es cuando ya tus celos provienen más por lo que te imaginas Que en sí por lo que está pasando Ahí sí ya no puedes actuar razonadamente ¿Por qué? Porque es por lo que te imaginas No sé si me explico Sí Sí, 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 perfectamente O sea Se está uno imaginando lo peor de esa relación Y a lo mejor No hay tal No, o sea Simplemente fue un saludo Le besó la mejilla Pero ya sí es una historia Y yo estoy pensando Exactamente No, seguramente Este La conoce de hace tiempo Seguramente ya se vieron en otro lado O seguramente ese pinche beso Como que está diciendo Quiero contigo Y empiezas a imaginar Otras Otras cosas Claro Y ya te estás haciendo la vida imposible Porque mira El problema no es ese El problema ya no es tanto lo que se hace El problema es lo que empieza a generar el celoso Exacto O sea, el celoso es lo que empieza a generar Porque la mente es muy La mente te engaña Sí, la mente te miente La mente te miente Y la mente Cuando la mente te miente Se va Se va Se va Se va Se va Se fue Entonces llega un momento En que la persona celada Ya sea ella o él Quiere sorprendido por la magnitud De la mente del otro Decía mi amigo Carlos Cortés Que tiene una mente prostituta Porque con cualquier idea se va Con cualquier idea se va No, y fíjate que es algo bien gacho Porque digo yo digo no tener celos Pero en una ocasión yo experimenté algo Quedé de este Iba yo al grupo Todavía viajaba en metro Me salí del metro Y digo todavía porque este Ya tiene rato que no me subo No por otra cosa Y yo Y vi a una persona de espaldas Que se parecía mucho a Ana A mi esposa Y incluso con una ropa muy parecida Y realmente veo pues Ahorita la voy a alcanzar Y la voy a ¿No? Golita Y que llega un güey Y que la abraza Y que le planta un pinche besote Y en tu cara Y en mi cara Si hubiera volteado Y no O sea en ese momento Sentí un pinche coraje Una ira Una impotencia Hasta cobardía De decir no mejor no me acerco Que tal si lo interrumpo Que tal si es de veras Y ya no sé cómo voltear a la muchacha Y no pues ser la otra persona Entonces ahí son Dices Ay cabrón Pues sí Realmente quiero a mi viejita Exacto Lásima que no Lásima que no esté aquí Para comprobárselo Pero si este es un alivio Un pinche descanso Pero porque fue racional Porque fue racional Ajá Fue por lo que viste Porque no estabas pensando Ajá Y en esos momentos Te acercas Compruebas Y descubres que no es Sí Uf Te reza el alma Ahí descubres algo Ella Me interesa Ajá Ya ves Como si te quiero Condener a notar Ella Si te quiero Condener a notar Gándame Gándame O sea Esos son seros racionales Pero también hay otro factor No temes a lo que no conoces En cuanto al celoso Ah bueno Ahorita vamos a eso Ajá Ahorita vamos a eso Muy muy buen punto de vista Lo que sí quiero que quede claro Es que los celos provienen más Por lo que nos imaginamos Ajá Es la mente que me miente ¿Y por qué me miente la mente? Aquí vamos a ir a este punto Una vez un paciente Me decía Me hablaba de los celos ¿No? Recuerdo bien que Me empieza a hablar de sus actitudes Era otro No era el mismo de ese momento Ajá Y me comentaba Precisamente De los celos Que él tenía De quererla controlar Constantemente De no quería que tuviera amigos De que no quería que se ayudara Con sus Con sus Primos Inclusive Él la celaba Hasta con su padrastro Porque no vivía con su papá Vivía con un padrastro Y él la celaba Hasta con su padrastro Ajá Entonces Yo le escuchaba Todo lo que hacía Ajá Que era desde Estarla controlando Yo te llevo Yo te traigo Y en cuanto llegues Me marcas Y cuando vayas Y si te hablo Me contestas Y si no me contestas ¿Por qué no me contestas? O sea, un control total Total, total Sí Llegó un momento Porque se cansa O sea, cansa Un hombre o mujer Que es helado Que es helada Llega un momento Que se canse El control Porque llega un momento Que te está asfixiando Ajá Que te asfixia Yo le preguntaba a él Después de que lo escuché Toda su historia De celos De él Le dije Te ha dado motivos Ella Para que tú te pongas Celos Digo Porque si te da motivos Sí Bueno Estoy de acuerdo Ajá Pero si nunca Te ha dado motivos Y se ha presentado Tu celotipia Ajá Si nunca te ha dado motivos O si te los dio Pero tú ya desde antes Presentabas celotipia O a partir de que Ella te dio los motivos Presentaste la celotipia O sea Allá hay un problema Y entonces él me decía Que no Que por eso había aceptado Que él tenía un problema Porque yo le dije La Has encontrado Haciendo algo Viviendo algo O Algo que ella Estuvo visto En que sí me decía Sí Le han escrito A ver A ver No te estoy hablando Del comportamiento De los otros Del tuyo O sea Si tú encuentras Un escrito De otras personas Para con ella No la puedes hacer Responsable De lo que escriban Otros ¿Sí me explico? Sí Sí, sí Perfectamente O sea No puedes hacerla Responsable a ella De lo que le escriban Otros Pero sí la puedes hacer Responsable a ella De lo que ella Le escribe a otros Exacto O sea Lo que ella Lo que ellos Le escriban a ella No es responsable Ella Es ellos Ella es responsable De lo que ella escriba Sí Pero no de lo que escriban Otros ¿Me explico? Entonces yo le decía Hay motivos Y me decía Pues así Motivos Motivos Claros Que tengan No Yo la escuchaba Y no me daba Una razón de peso Entonces Fue cuando le hice Esta pregunta Te voy a hacer Una pregunta ¿Te has puesto A pensar ¿Por qué te imaginas Todo lo que te imaginas? ¿Te has puesto A pensar ¿Por qué? ¿Por qué te imaginas A ella Con otros Con el primo Con el padrastro Con los amigos O sea ¿Por qué quieres Tenerla controlada Constantemente? Que te conteste El celular Que te diga ¿Dónde va? O sea ¿Te has puesto A pensar por qué? Y entonces Me dicen No Y le hice Esta pregunta Quiero que te imagines Un talamo óptico Exacto ¿Qué? Le digo Sí Imagínate Un talamo óptico Te iba a decir Que te imaginaras Un espiroqueta Pero no Quiero que te imagines Un talamo óptico Y se me queda Viendo sorprendido Y me dice ¿Qué es eso? No sé O sea Yo No te voy a No te voy a explicar Qué es Solo quiero que tú Te imagines Un talamo óptico Dice Es que no sé qué es Le digo ¿Te lo puedes imaginar? Dice No Dijo ¿Por qué? Dice Porque no sé Qué es Y entonces Le dije Exacto No El cerebro Humano así trabaja La mente humana Así trabaja No nos podemos Imaginar Lo que no conocemos Y si tú Te imaginas Todo Lo que te has Imaginado De tu novia ¿Por qué crees Que es? Y me dice No la entiendo Le digo A ver No me conviene Entender Claro No me conviene Entender No me conviene Entender Porque desgraciadamente Estamos proyectando En otros Lo que estamos Haciendo nosotros Cuando yo le dije Imagínate Un talamo óptico No se lo imaginó ¿Por qué? Porque el cerebro No puede imaginar Lo que no conoce Él no puede imaginarse Él no puede imaginarse Lo que no conoce Sin embargo Sin embargo ¿Por qué sí se imagina Que ella le está Pintando el cuerno? Porque ella sí se imagina Que ella le pueda estar Engañando O relacionándose Con otras personas Sí ¿Por qué ella sí se lo Porque él sí se lo imagina? Y le dije ¿Por qué te lo imaginas? Dice Pues porque Porque yo lo he hecho Le digo Claro Te imaginas Te imaginas Lo que Conoces Y si tú crees Que ella ha andado Con otras personas Es porque Quien ha andado Eres tú Por eso te imaginas Lo que te imaginas Por ejemplo Si tú te imaginas Que ella O ella Ella o él Se está mandando mensajes Con otra persona Es porque ¿Quién ha hecho Eso con el celular? Si tú crees Que es a través De un correo electrónico Es porque ¿Quién lo ha hecho Con correo electrónico? Si tú crees Que lo ha hecho Vía telefónica Es porque Es porque tú Lo has hecho Con vía telefónica O sea Todo 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 Lo que tú haces Lo vas a proyectar En los demás Por ejemplo Si pudieras Comunicarte Bajo el código Morse Bajo el código Morse Entonces Pensarías Que ella Se está comunicando Con alguien Con alguien Bajo el código Morse Ajá Pero si no Sé Pero como Tú no lo conoces Eso no te lo imaginas Claro Y a lo mejor Ahí sí Se está mandando Telegramas Se está mandando Telegramas Exactamente Bajo el código Morse Exactamente ¿Sí me explico? Sí Ok A lo que voy A lo que voy es a esto Y le decía A él Tú te imaginas Lo que te imaginas Por lo que tú Has hecho Y entonces Le pregunté Tú alguna vez Le has Dado El cuerno Le has Engañado A tu novia Y me dice Sí Pero Pero fue En un principio Le dije El tiempo Que haya sido Fue dentro De la relación Sí Pero nada más tantito Nada más la puntita Nada más Y me dice Sí Con una compañera Cuando recién empezamos Yo Me fui Parranda Y estuve con ella Y me acosté con ella Pero yo y yo Teníamos poco tiempo El tiempo Que haya sido Le digo Lo hiciste Y me dice Sí Le digo Ahí está Por eso Por eso Te imaginas Lo que te imaginas Porque tienes miedo Que te hagan Lo que tú anduviste Haciendo Y hasta que no te perdones Lo que hiciste Hasta que no te perdones Lo que hayas hecho Entonces Tu celotipia No va a desaparecer En realidad Tú No te has perdonado Lo que hiciste Por eso La quieres controlar Porque tienes miedo Que te lo haga Lo que tú hiciste Y por eso Quieres que dé control 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 Total Cuando el control No es de sus actos El control Es de tu mente Porque no te has perdonado Exacto ¿Me explico? O sea No nos podemos imaginar Lo que no conocemos Exactamente Y si fulano de tal Se imagina Es que de seguro Ella anda saliendo Con otro A ver Cómo lo sabes Hay pruebas No Pero pues A ver ¿Por qué Tiene que salir Con sus amigas? ¿Qué andarás Haciendo tú Con tus amigas? Que mira Lo que piensas De ella Con sus amigos ¿Qué andarás Haciendo tú En el celular Que le quieres Controlar el celular? ¿Qué Que ¿Qué habrás Hecho tú Por ejemplo En el WhatsApp Que le quieres Controlar el WhatsApp? ¿Qué ¿Qué harás? Ajá Por ejemplo ¿Qué harás En la calle Que no quieres Que ella O él Salga a la calle? Y eso Lo único Que está haciendo Es proyectando Tus actos No lo que haga O deje de hacer El otro Eso es Cuando se empieza A sufrir El enfermo Ahorita voy a explicar La estructura De una manera Más padre Lo voy a explicar La estructura Pero Pero Es lo típico Proyecta mucho Lo que hace Proyecta mucho Lo que hace Y siempre Va a tener miedo Por ejemplo Me decía alguien Lo que pasa Es que tengo miedo A que ella Me deje Le dije ¿Por qué Te va a dejar De hacer Dos motivos? Dice no Entonces ¿Por qué Tienes miedo? O sea Si tú eres De los hombres Que por cualquier cosa Rompes una relación Rompes un compromiso Entonces Por eso Viene tu Tu celotipia Tienes miedo Tienes miedo A que ella Rompa ese compromiso Por cualquier Tarugada Pero siempre Vas a proyectar Lo que tú eres Lo que tú haces Ahora Si veamos El esquema La estructura De la celotipia ¿Cómo es? A ver Vamos a decir A ver Aunque después Nos vayamos A comerciales Y si ve que nos sirven Por si nos quieren preguntar Gente Voy a decir ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo es la estructura? Todo comienza En la infancia Que quede claro La celotipia Comienza En la infancia ¿En qué momento? Con las carencias Afectivas Con el dolor De la infancia El dolor Original El sufrimiento Legito Legítimo La ansiedad Básica Ese dolor Que sufrimos En nuestra infancia Ese dolor Por esas carencias Afectivas En la infancia Produce un dolor Una carencia De afecto Esto produce Que crezca yo Con baja autoestima O sea Que quede claro Esas carencias Infantiles Hacen que crezca Con baja autoestima Esa es la base De la celotipia Mis carencias De afecto Haber crecido Con una anemia Afectiva Me llevó a tener Baja autoestima Y que es la autoestima Es un estado De la mente Acuerden que la mente Me miente La mente me miente Yo puedo ser Una mujer bella De noventa Sesenta Noventa Uno setenta De estatura Bella Guapa Hermosa Y creerme Que soy La más fea ¿Por qué? Porque es mi autoestima Que me lleva A no reconocerme En mi justa dimensión Me veo como me siento Y no como lo que realmente soy Sí ¿Me explico? Yo he tenido la oportunidad De ver mujeres guapas Atractivas Y sentirse Las más horribles Las más horribles Ver hombres Jóvenes Atractivos Y sentirse Que son poca cosa Para una mujer Y yo los vi Y digo No Canijo Si fuera mujer Yo sí me aventaba Contigo Pero no tanto así Nada más unos besos Pero ya No Este Pero Pero lo que sí Es Como es un estado De la mente Cuando mi mente Me miente Y me siento Menos Me siento Poca cosa Me tengo En un autoconcepto Devaluado Por mis actos Que quede claro No por lo que No por los demás Por mis actos Mi baja autoestima Por mis carencias Afectivas Porque tal vez No me sentí merecedor De ser amado Por mi papá O por mi mamá Por cualquiera de las dos De hecho Mi baja autoestima Me lleva a creer Que no soy merecedor De ser querido Por ningún hombre Ni por ninguna mujer Por ningún hombre Porque mi papá No me abrazó Por ninguna mujer Porque mi mamá No me quiso Entonces Si mi madre Me rechazó ¿Qué puedo esperar Del resto de las mujeres? Si mi madre Si mi padre Me rechazó ¿Qué puedo esperar Del resto de los hombres? Entonces Crezco Con un sentido De no merecimiento No merezco Ser amada Por los hombres Porque mi papá No me amó No merezco Ser Amado Por una mujer Porque mi mamá No me amó Entonces Crezco Con un Con un concepto De mi devaluado Jodido Tronado O sea Mucho muy devaluado Tanto por hombres Como por mujeres Estos son los dos Y esa baja autoestima Aquí viene claro A ver Quedamos aquí Carezas afectivas De la infancia Esto me lleva ¿Qué? A baja autoestima Esa baja autoestima Me lleva A que en el presente Sea un hombre O una mujer Con poca capacidad Para relacionarme Con Con la gente Es más Si quieren Vayanme anotando Número uno Baja autoestima Número dos Viento Número uno Carencias de la infancia Número dos Baja autoestima Número tres Esa baja autoestima Me va a llevar A qué A una poca capacidad Para relacionarme Con la gente O sea Me convierto En un hombre O una mujer Antisocial En un hombre Y una mujer Antisocial Las personas Con baja autoestima Son antisociales Antisociales Yo puedo ver Por ejemplo Cuando salgo con amigos Salgo con amigas Que voy Voy por la calle Y Y vamos Por ejemplo Por los lugares O que ellos vivían Yo me daba cuenta Que Pasábamos Y buenos días Buenas tardes O sea Ahí te das cuenta Que con la persona Que sale Si a todo mundo Saluda Esa persona Es sociable Esa persona Es sociable Porque todo mundo La saluda Bueno Hasta el perro Hola Brian Ya sabes Estamos hablando De Brian El perro Que ya no está aquí Porque como el tema Era celos Se pone celoso El hombre se fue Pero por ejemplo Cuando eres una persona Con muy buena autoestima O con una autoestima Regular Eres sociable Y todo mundo Saludas Buenas tardes Buenas Buenas noches Buenos días Y saludas Y te das cuenta Que la persona Es sociable Pero cuando eres Una persona Que en su infancia Carece de afecto Y que tiene Baja autoestima Porque no se siente Merecedor De ser amado O amada Se vuelve Una persona Antisocial Una persona Totalmente Antisocial Y las personas Antisociales Que hacen Se alejan De la gente Casi no tienen Amigas Casi no tienen Amigos Y se alejan Ahora Esta poca capacidad Para relacionarse Con la gente Por la baja autoestima Y que dicha Baja autoestima Proviene de la Las carencias Afectivas De la infancia Esta poca capacidad Hace Que de repente En mi vida En los días En los 365 días Del año En algún momento De mi vida Me encuentre A alguien Que se atrevió A fijarse En mí Imagínate Yo carente de afecto Y de repente Alguien me dice Carlos Que bien te ves No hombre Me pongo como Pinche guajolote O sea Yo me esponjo Me esponjo Como guajolote Nunca me dijeron Te amo Te quiero Me gusta Si de repente Alguien me dice Te quiero Te amo No 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 Eso es Eso es la locura En mi vida En mi mundo O sea ¿Me explico? Sí O sea En mi mundo Soy un aislado Y de repente Alguien de otro mundo Se acerca Y me dice Me gustas Te quiero Entonces Digo De aquí soy Porque si no es él O si no es ella ¿Quién? Y entonces Ahí viene el problema Como tengo poca capacidad Para relacionarse Tengo poca capacidad Para relacionarme Y de repente Aparece uno Digo Si no es de aquí ¿De dónde? Y me adueño De esa persona Ojo Por mi poca capacidad Para relacionarme Me adueño De la persona Me adueño Me adueño De la persona Es mío O sea No es mi compañero Es mi pertenencia Porque si no es él ¿Quién va a ser? Sí Se reduce a objetos Sí Y te vuelves controlador Y manipulador ¿No? Pero tiene un porqué Porque esta es de mi propiedad Porque si no es él Si no es ella Entonces ¿Quién? Y luego más Si ella Es bonita Guapa Atractiva Y además Es brillante Y yo digo No pues Me adueño De ella Me adueño De ella Sí ¿Quieres Controlar Todos sus Sus gustos ¿No? Todo lo que ella quiera Todo lo que esté a su alrededor Lo quiero controlar Todo lo que esté a su alrededor Lo quiero controlar No te pongas esa falda Porque se te ve La rodilla ¿No? Exactamente O es escote O por qué te ríes Y a quién ves Y con la mirada En el piso ¿Quién te habló? Con la mirada en el piso Y no voltees Y quién te habló Y quién te dijo Y quién te mandó mensaje Y a dónde vas Y qué le ves Y qué le estás viendo Y si quieres me voy Para que vayas Y hablas con él O sea ¿Sí me explico? Sí, sí, sí Y te prohíbo Que estés mirando O sea Agacha la cabeza O sea Quiere controlar Totalmente a la persona Por ejemplo Yo he llegado A escuchar En consulta A mujeres Que permiten Que ellos Les expulquen El celular De todo Dicen que Que la prueba De amor Ahora no es La virginidad Es la contraseña Y yo les digo ¿Por qué Permites eso? Pues que lo vean No tengo nada No, no es por eso Es por qué Permites Que controle Tu vida íntima Que sea tu compañero O tu compañera No le da derecho A tener control De tu vida íntima Porque entonces ¿Dónde está El amor Que dice Profesarte? Porque entonces No te ama Te controla ¿Me explico? Cuando tienes Poca capacidad Para relacionarte Es obvio Que te adueñas De una persona Te adueñas De una persona Y ese es tu mundo La haces tu mundo Porque piensas Que no tienes Otro mundo Y ahora El gran desafío Va a ser ¿Y cuánto tiempo Va a durar Esa persona Conmigo? Si yo desde niño No me siento Merecedor De ser amado Si yo desde niña No me siento Merecedor De ser amado Porque si mi padre Mis miedos aumentan Mi autoestima baja Y si mi autoestima baja Porque mis miedos aumentan El cerco se lo cierro ¿A dónde vas? ¿Y por qué vas? ¿Y con quién fuiste? ¿Y por qué esto? ¿Y quién te llamó? ¿Y por qué le ves? Ok Si ese día amanecí Con un poquito De más autoestima Mi autoestima se eleva Mi miedo baja Y el cerco Se lo abro Un poquito más Está bien Te doy permiso Ve a donde quieres Que ir con tus amigos Porque ese día Tuve mejor autoestima Pero si ese día Amanecí con baja autoestima Baja mi autoestima Aumentan mis miedos Y cierro el cerco Lo hago más reducido Si mi autoestima está elevada Mi miedo baja Y abro el cerco Y le doy más libertad de acción A mi compañero o compañera ¿Sí me explico? Sí El problema es Que no le doy libertad Siempre tiene que estar Bajo el cerco Que yo le ponga No respeto su libertad Más que dársela No respeto su libertad Y amar es libertad Yo les he dicho Amar es comprensión Aceptación Respeto Responsabilidad Tolerancia Compromiso Y libertad Libertad Y cuando ahí Se coarta La libertad Es porque Está cerrando Un cerco Cuando el cerco Lo cierras Y se le ocurre A la persona Brincar el cerco Que tú le pusiste Por ejemplo Se puso ella La falda Que tú no quieres Que use O se puso El pantalón Que está ajustado Y no quieres Que ella se lo ponga O el escote Que ella Anda enseñando Casi todo Y eso que enseña Es mío Es de mi propiedad No le doy a nadie ¿Por qué andas Enseñando lo que Supongo que es mío? ¿Por qué lo andas Luciendo para otros Si se supone Que es mío? Y entonces Y además Ni siquiera Me pediste Permiso ¿Por qué te fui? ¿A quién le dijiste? ¿No? O sea Como si fueras Yo su dueño Porque yo me adueño O sea Una relación estúpida Enferma Es que ella es dueña De él O él es dueño De ella Y no No son dueños Solamente están Compartiendo su vida Bajo una libertad Tan sabrosa Tan rica Que cuando se respeta La libertad Dime ¿Quién va a dejar A un hombre O una mujer Que respeta Tu libertad? No sé Pero Yo cuando una mujer Respeta La libertad Uno se queda Fascinado Uno como hombre Se queda fascinado Porque te respetan Tu libertad La mujer La mujer Se siente Inclusive Extraña Cuando un hombre La respeta Su libertad Pero cuando esto No es así Entonces Se brinca A la cerca Él O ella Y mi miedo Mi miedo A perderla Se convierte ¿En qué? En agresividad Y viene la agresión Y viene la violencia Y por qué Y qué onda Y vienen los celos A hacer espectáculos Delante de la gente Desde aventar A azotar Por ejemplo Ver escenas De cómo Él La golpea A ella Ella La golpea A él De las dueñas La suben al auto O Se sacan De las fiestas Así Cacheteándose Solo porque Ella bailó Con un X O porque Él bailó Con otra mujer Y ella Cacheteó A la otra Y cachetea Al novio Y salen De la fiesta Un verdadero Festival De celotipia Bueno Es que nada más Tenían arrimados El camarón Yo por eso No aprendí a bailar Imagínate Con esta cara Un metro ochenta Guapo Qué bueno Que no aprendí Qué bueno Que no aprendí A bailar Imagínate Te matan Sí Entonces Entonces Obvio Existe la agresividad Ojo La celotipia Se manifiesta A través de agresividad A través de venganza Porque además También la venganza Y tú crees Que solamente Tú puedes hacerlo No Yo también Lo voy a Lo puedo hacer Entonces Es una lucha De ego También Exactamente Que inclusive Se puede volver En la envidia Sí O sea No es Que lo que tienes Es envidia De que este Te vuelva a la ronda De hacer Lo que tú Por tus miedos No has hecho Pero que ganes Tienes Sí Ajá Él Él Es que Anita está riendo A ver Échale a Anita Dime ¿Qué te acordaste? Tengo con qué Busco con quién Tengo con qué Busco con quién Ya todo Porque así como me ven Todavía me defiendo El problema es que ya Nadie te ataca Ese es el problema Que todavía se defiende De la música Que nadie le ataca Ok La agresividad Que se manifiesta En la escena De celos La agresividad Que se manifiesta O sea Yo conozco gente Que a las doce Una Dos Tres De la mañana O sea Yo he platicado Con amigos Que me dicen No manches Le tuve que dar tribuna Hasta las tres de la mañana Y ella Armándome Una verdadera Escena De celos De celos Una verdadera escena De celos Y dicho celos Pues es por lo que supone ¿Por qué? Porque no estoy A su disposición Porque yo tengo Que hacer lo mío Pero como dicen Yo Yo no tengo La culpa De que Yo tenga Cosas que hacer Y que ella No tenga Nada que hacer Y como no sabe Qué hacer Con Con Ella Pues me quiere Tener ahí Pero yo no puedo Estar ahí Todo el tiempo ¿Sí me explico? Sí En tu escena En tu escena De celos Eso que dices En la escena De celos Eso que haces En esa escena De celos Genera algo Dentro de ti Después de que explotas ¿Qué es lo que se genera Después de un arranque De ira? De un arranque De celos Culpa Genera para tanto Sí Sí Culpa Culpa Sí Y ahora como le digo Que me equivoqué Y el orgullo Te la gana Y dice No mi madre ¿Por qué le vas a pedir perdón? ¿Por qué te vas a decir Y ir a disculpar? Si le pido perdón Después me va a poner El pie en el cuello Mejor no Así que se quede cabrón No, pero En realidad Te empiezas a generar culpa Porque si hay alguien A quien no engañas Es a ti mismo Sí Y ese sentimiento De culpa Por la agresión Que tuviste de celos Esa culpa Hace que se cierre El círculo Y regresemos Al punto número dos De donde comenzamos A que baje más Mi autoestima Mi autoestima Entonces se vuelve Un círculo Baja autoestima Poca capacidad Para relacionarme Con la gente Cuando aparece Alguien Me adueño de él Trato de controlarlo Si no se deja Viene la agresión La agresión Hace que genere culpa Y la culpa Hace que baje autoestima Y se vuelve Un círculo vicioso Que ojalá Fuera un círculo vicioso En realidad La persona Se lo típica No vive un círculo Vive una Espiral Espiral descendente Porque aparte Entonces los celos Vienen junto con la Codependencia Vienen junto con pegado No ¿Es un síntoma? No Pero no es de la codependencia Es de la dependencia De la dependencia total Puede Pero quiere controlar Quiere controlar Quiere controlar Y supone Supone que el amor De esa persona Es exclusivo mío Es exclusivo mío Y no O sea Es muy difícil Yo por eso les comentaba Si hay un video por ahí Yo les comentaba Que difícil es Que difícil es Relacionarte con alguien Que es pública La persona O sea Que difícil es Relacionarte con alguien Cuyo trabajo es Ponerle buena cara A todo el mundo Ponerle buena cara A todo el mundo Y tener Y tener que preguntarte ¿Y por qué le pusiste Buena cara a ese? Pues porque es mi trabajo Porque qué padre sería Para una persona celosa Para una persona celosa Qué padre sería Que su pareja Fuera un antisocial No te hablará a nadie ¿No? Pero no puedes Cuando ya tienes Tienes Cuando eres una persona Pública O la gente te conoce Y llegas a algún sitio Y te Y si quieren sacar La foto contigo O que te quieren saludar O cualquier cosa O sea Tienes que Que poner buena cara ¿No? Porque no lo No puedes Sí, pero hazte para allá Porque si te ve mi mujer ¿Qué quieres? Que no me la acabo ¿No? Sí Que fue lo que pasaba Muchos artistas Muchos cantantes Hace poco me decía Estaba yo platicando Con mi madre Y mi madre Le encantan luego Las novelas O sea Ahí perdón tiempo Con las novelas Y yo le decía De este cuate ¿Cómo se llama? Al Fernández ¿Alejándolo Fernández? No, el otro Es el novio de mi ¿Vicente? No, el otro ¿Tu socio? Mi socio Yo le decía Bueno, ¿en qué Y este ¿Qué no estaba En una novela? Yo llegué Porque luego Cuando yo con mi madre Estaba ahí Le dije ¿Qué no estaba En cuál de este De la mochila azul Pedro Fernández Pedro Fernández Digo ¿Qué no estaba En la novela? Dice Sí, dice Pero ¿Qué crees Que ya salió De la novela? Porque su mujer Le dio celos Que porque andaba Besando a este Y es que Ve a la otra Y dije No, pues la verdad Sí Entonces Y ya salió De la novela Y le dije Es que ya lo vetaron De Televisa Me dijo Y yo le dije Pues es que Él es una persona Pública Él es una persona Pública Sí Y si Y su mujer Se puso loca Porque este Este besó A esta En una novela Pues lo siento Pero le va a arruinar Su carrera Y si ya se la arruinó Sí, de verdad ¿Se te da cuenta Que ya no sale? En novela No Sí, canta Pero no es anunciado En la empresa En la que él pertenecía Y todo por los celos De su mujer Sí Canijas mujeres Sí, casi son porno Las novelas Ya le falta tantito Sí Poquillito Entonces Por ejemplo Cuando yo estaba Mirando Esto que estaba Platicando a mi madre Le dije Pues sí O sea Es canijo Y yo no puedo ver En actrices No puedo ver En actores No puedo ver De aquí De Estados Unidos Como Tener que ser Una persona Pública Te causa muchos problemas Ahora Yo ahorita mencionaba Una persona Con baja autoestima Se junta Con alguien Con baja autoestima Y entonces Son dos celosos Que se están celando Dos celosos Que se están celando Una característica Que tienen las personas Celotípicas Si son mujeres Es que no tienen amigos Y si tienen Es porque se los tiraron Pero si entro No tiraste Ya no es amigo Un hombre No tiene amigas Y si las tiene Es porque se las tiró Y si ya se las tiró Ya no es amiga Pero esa es una característica De los celosos ¿Por qué? Porque su baja autoestima Los llevó a tener Poca capacidad Para relacionarse Con las personas Poca capacidad Ahí en ese punto Ahí está la solución Y ahorita La vamos a hablar No sé Si quieran ustedes Este ¿Leemos algunos Algunos mensajes? Sí Algunos mensajes Antes de irnos al corte Muy bien Soy Raúl de Morelia Saludos de Morelia Primera vez que me conecto Soy Raúl Y varias etapas de celos Hay varias etapas de celos Y ya los dijimos hace un rato Este Ya si te quedas a oír La repetición Ahí ya Ya las mencionó El doctor Escamilla Si hay varias etapas de celos Hola soy Claudia De la Ciudad de México ¿Qué más? Hola soy Diznor De Veracruz Quiero agradecer al doctor Por todo lo que me ha enseñado Gracias a todo lo que he escuchado En su compartimiento Se ha logrado enfrentar Algunos miedos Y estoy trabajando Para continuar En mi crecimiento Gracias Dios los bendiga siempre Gracias a ti Diznor De Veracruz Saludos Veracruz Dice Buenas noches a todos Soy seguidora del programa Y del doctor Escamilla Quisiera escuchar Quisiera escuchar Quisiera escuchar Quisiera escuchar Ay me perdí Buenas noches a todos Soy seguidora del programa Del programa del doctor Escamilla Quisiera escuchar una sugerencia Tengo una relación Con un encargado De un negocio En el que todas las trabajadoras Son mujeres Me doy cuenta Como estas chicas Se resbalan Lo provocan Como actuarán Ante esta situación Le han mandado mensajes Inclusive a sus clientas Por un lado Me siento contenta Porque significa Que tengo un novio Lindo Pero por otro lado Lo reconozco Se hallo un poco De temor Porque me aconseja Que me aconseja Doctor Escamilla Gracias Y muchas bendiciones Para todos Que eleves tu autoestima De hecho Ahorita vamos a hablar De eso De la solución Exacto Y la solución es Que eleves tu autoestima Porque no es posible Que tu autoestima La finques Por lo que hacen Los demás El fulano Que está bendito Entre las mujeres Bendito entre las mujeres Y entre las clientas Buenas noches Cuando creces Con un concepto De evaluado Que te causa Una bajo autoestima Pero esto es debido A que recibiste Muchas críticas Por tu aspecto Tu apariencia Y lo malo Es que reconoces Que si Careces de atractivo físico Es decir Tienes defectos físicos Que a la gente No le gusta Por ejemplo En la escuela Que cuando tienes Defectos físicos El ir a la escuela Es un verdadero infierno Gracias Y bendiciones Es que el problema Está en que fincas Tu valión El físico Cuando hay otras cosas Más importantes Como por ejemplo Tu espíritu Si, si se le crea Un complejo De inferioridad Cuando no eres Tan agraciado Físicamente Pero porque finca Estuvo bien el físico Si, pero cuando estás Digamos en la etapa Escolar de primaria Secundaria Pues no sabes Ni cómo hacerle Ya hasta después Que la libras Y dices Bueno pues me voy A empezar a aceptar Como soy Porque no hay más Que fíjate Que el físico No es todo Es más que nada La actitud Y más que nada Que es como Un estereotipo De la sociedad Que debes de ser Así como yo Alto Morinito Güero Un ochenta Ojo azul Un ochenta Exactamente Somos pocos Somos pocos Dice Hola nuevamente Saludos desde Tlanepantla Lucio G Dios los bendiga A todo el panel Gracias por el tema Estoy A mí Está muy a mi medida Pues gracias Gracias a ti Este Compañero Ay Lucio Lucio G Gracias por escucharnos Hola Una pregunta Yo tengo a mi novia Y la quiero Pero tengo un amante Aquí la pregunta es ¿Por qué mi amante Es mesela Si ella tiene su espacio? Porque el amante Tiene baja autoestima Y quiere ser La única segunda En tu vida Hola a todos En cabina Tengo una pregunta ¿En dónde puedo descargar Los postcards Del maestro Escamilla? Chequeen la página De la banet Pero no están Los últimos Gracias No están los últimos Postcards Del doctor Escamilla Y de todos los compañeros Porque estamos emigrando A iVox Estamos haciendo Bueno También está haciendo La página Y estamos emigrando A iVox Por eso es que no Este No están los últimos Programas Pero si están En el canal de YouTube Ahí puedes Ingresar Al ¿Cómo se dice? Al portal No, ¿cómo se dice? Al canal Al canal de YouTube De la banet Cuatro y cinco radio Y ahí los puedes escuchar O los puedes ver también Hola, saludos Desde Cancún Quintana Roo Carmen Jaguar Saludos Carmen Cancún Quintana Roo ¿Tienes por ahí algo más Selma? Antes de irnos Sí, aquí tengo algunos Ah, dice Este Dice Mimi Campos Uf, qué fuerte Me llegó lo de amor Y la atención de tus padres No merezco que alguien más Me quiera Carlos Elizondo Los celos son carencia De seguridad No, no son carencia De seguridad Un celoso es capaz De hacer cada cosa Sí Sí Un celoso No, no es No es de seguridad No O sea, es baja autoestima O sea, no Porque vamos a entrar nuevamente A los mitos Es que es celoso Es inseguro No No El celoso El celoso tiene una capacidad Para hacer cada tontería Inclusive de hacer cuentas Este Falsas en Facebook Hacer cuentas falsas en Facebook Hackear los correos O sea Nunca nos comparte esos Sí, 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 sí No, también enfermos De hacer cuentas falsas O contratar A hombres o mujeres Para que Le echen el perro A tu pareja Y saber si cayó O no cayó Él está echando los perros Por ejemplo A ver, ¿quién te está echando los perros? El Brian Es el Brian Y en mi cara Muy bien ¿Vamos a un corte? Vamos a un corte Y ahorita regresamos Vamos a un corte Y ahorita regresamos No te desconectes Esto es Alabanet 4 y 5 Radio Regresamos Vamos Pues regresamos Regresando compañeras Aquí estamos con la Con la canción Que te pusimos De los 3 tristes 3 tigres Mujeres celosas Y bueno, algunas otras ahí A ver si podemos subir el video Porque luego nos Nos lo rechaza Facebook Por la cuestión del copyright Pero esperemos que Que pase bien Si no, pues lo editamos Pero estamos de regreso compañeros Mira, antes de que De que retome el doctor El tema Quiero agradecer compañeros A la gente que ha Tenido a bien Ayudarnos y apoyarnos Económicamente Para que Alabanet 4 y 5 Radio Pues sigamos funcionando Y mira Digo, a lo mejor Nos alcanzan a ver bien Ahorita ya la cámara Pero El día de hoy Realizamos algunos Algunos pagos Gracias al donativo Que nos dio el compañero Este Ay, se me fue su nombre Pero ahorita Te lo busco rápido El compañero Tino Gaspar Silva Que nos hizo favor De depositarnos una cantidad Hoy se realizaron Tres pagos Que es el pago Del dominio De Alabanet 4 y 5 Radio Y también por El plan X Start Que es bueno Para también La cuestión del dominio Y bueno Se pagó también El internet Del cambio del internet De este mes Entonces yo la verdad Este Bueno, yo lo pongo Que es la visa Del doctor Escamilla Se pagaron 280 pesos Punto 14 Del plan de Renovación de dominio Y se pagaron Otros 565 Que también es Del plan X Start Que es lo que nos ha Ahí los compañeros De Express Hosting Donde tenemos alojado A la página De Alabanet 4 y 5 Radio Más que nada Para que sigamos Sigamos Y yo trato compañeros De que todo el dinero Que está entrando Que no es mucho Me gustaría Que fuera mucho Pero no A lo mejor Nada más Con lo necesario Para poder Subsistir Pero esto está A la visa De mis compañeros Para que no tengamos Líos posteriores Sobre todo Para que Tú te des cuenta De lo que De lo que está Ingresando Y bueno Pues también Está siendo Bien 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 Este Como se dice Ocupado Pues También la compañera Lourdes Loera Nos hizo favor De hacernos un depósito Desde allá Y los dos compañeros Son de la Unión Americana Quiere decir Que ellos están Preocupados De aquel lado Porque quizás No haya los grupos O no haya Lo que aquí se dan A la BANET Cuatro y cinco radio Y bueno La verdad es que La mayoría de los depósitos Que hemos recibido Son de allá De la Unión Americana Y muchas Muchas gracias También A nuestro Corresponsal Allá en Monterrey A Quintanilla Jesús Quintanilla También nos ha hecho Favor de De estarnos depositando Semana tras semana Muchísimas Muchísimas gracias De verdad compañero Mira cuando esto Ya se nivele Créeme que ya No andaremos Este Pues pidiéndote Pidiéndote que nos apoyes Yo espero que sea Momentáneo Primero adiós Y este Pues seguimos adelante Y bueno pues también te seguimos Pidiendo que nos apoyes Ahí en el canal de YouTube A la BANET Cuatro y cinco radio También este Pues ya se ha juntado Ahí una cantidad de dinero Que nos va a servir Para comprar un equipo Que necesitamos Ya sea cambiar la consola O este Comprar una cámara De mejor definición Para que puedas Vernos un poquito mejor Y la verdad es que Te repito Todo ese dinero Está siendo ocupado De manera muy 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 responsable Y todo está a la vista De mis compañeros También Pues gracias Gracias compañeros Continuamos doctor Claro Si Gracias a todas Aquellas personas Que hacen posible El programa de A LABANET Los programas de A LABANET 4 y 5 punto com Desde los que estamos Aquí detrás del micrófono Hasta aquellos que están Del otro lado De sus aparatos Que Algunos escuchándonos Y algunos otros Con una aportación De algunos Viendo Los videos De A LABANET 4 y 5 Así es Ahí en el canal de A LABANET 4 y 5 punto com Sí Esbúrenlos por ahí Porque bueno También son recursos Que van ingresándose Aquí al programa Y que nadie 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 Obtiene Nada económicamente Más que Así es El programa De radio Nada más La estación Y para que se lleve A caber A efecto Y ¿Qué me quedé? Los calzones de ¿Quién? ¿Quién se Estaba? ¿Cómo estaba? Ah Si ya me ha quedado Ok Eh Se vuelve un círculo Una espiral descendente Sí Se vuelve una espiral Descendente Y la persona Entre más escenas de celos Más va a bajar su autoestima Y entre más baja su autoestima Menos Merecedor de ser amado O amada Va a presentar Y entonces el miedo A que lo dejen O la dejen Aumenta Aumenta Ajá Por eso Si en un principio Fueron El ¿Qué les ves? Mañana va a ser El No sales Sí No sales No sales Si en un principio fue La ropa Ajustada Mañana va a ser No te vas a poner nada De lo que Tú quieres poner Te vas a vestir como yo Quiero que te vistas Ajá Esto Según la obra de teatro Jesucristo Superestrella Le dice María Magdalena A Jesús No sé cómo amarlo Ajá O sea No sé cómo amarlo No sé cómo amarla O sea Siento amor por ella Ajá Pero no sé cómo amarlo Porque termino controlando Ajá Termino controlándola Termino agrediéndola Termino agrediéndola Termino Por mi miedo a perderlo O por mi miedo a perderla A someterla Y despojarla De ella misma Despojarlo De ella misma Y entonces Al despojarla Ella ya no es ella Él ya no es él Y entonces ¿En qué se convierte él? ¿En qué se convierte ella? Deja de ser El hombre o la mujer Del quien yo me enamoré Del quien yo volteé a ver Y eso tampoco me agrada Y me siento miserable Y más jamás me autoestima Y mi miedo por lo tanto Aumenta más Y más quiero controlarlo Se vuelve una locura Sí Se vuelve una locura Se vuelve una locura Que llega un momento Que la persona Pierde las dimensiones No sabe Si lo que Si lo que siente Proviene más Por lo que está pasando O por lo que piensa Una vez me decía Alguien Bueno Y si me ha dado motivos Porque también Tengo que preguntar Bueno Y si me ha dado motivos Esta persona Si lo he sorprendido En otra relación Si lo he sorprendido A ver Entonces Aquí Queda algo bien importante Aquí Mi confianza Porque lo que dicen Es que Es que Yo confiaba en él Pero desde el momento En que él Empezó a andar Con otra mujer Lo sorprendí Con otra mujer O desde el momento Que ella Lo sorprendí Con otro hombre O me di cuenta Que sería Con otro hombre Ya no confía en ella A ver Tu confianza No tiene por qué Estar sostenida En su comportamiento Del otro O sea No puede Estar sostenida Tu confianza En el comportamiento Del otro Porque decir Es que yo confía En ti Pero desde Que pasó aquello Ya no confía En ti Perdiste mi confianza A ver A ver A ver Eso ya me suena A manipulación Porque mi confianza No depende de tus actos Mi confianza Depende de mis actos No de tus actos Ajá Y yo tengo que confiar En mí Y cuando yo confío En mí Confío En que con tu presencia Yo voy a ser feliz Y sin tu presencia Yo también puedo ser feliz Y cuando un hombre Confía en él mismo Entonces Lo que hago Deje de hacer otra No altera Puede que él o ella Hayan dado con alguien Y yo le digo A ver Él La sorprendiste Con otro hombre O lo sorprendiste Con otra mujer A ver Quieres intentarlo Lo puedes intentar Pero que quede claro Ajá Que quede claro Tú lo vas a intentar Porque tú decides Tú lo vas a intentar Porque tú decides Si él está arrepentido Y de no volverlo a hacer Y se compromete A no hacerlo O no está arrepentido Y lo vuelve a hacer Eso no depende De tu tranquilidad Lo que va a dar Tu tranquilidad Son tus actos Es tu confianza Lo que tú estás creando En ti mismo ¿Por qué? Porque no puedes No puedes sustentar Tu confianza En los actos De otro De que No vayas a ¿Cómo dice? No vayas a A traicionar Mi confianza No, no, no Tú eres Que no debes De traicionar Tu propia confianza Exacto Tu confianza No depende de otro Depende de tus actos Y un hombre Que confía en él Sabe que con ella O sin ella Sale adelante Una mujer Que confía en ella Sabe que con él O sin él Ella puede salir adelante Pero hay quienes me dicen Pero es que Yo estoy consciente Que sin él No puedo Ok Entonces tienes Que trabajar eso Tienes que trabajar eso Para que aprendas A compartir con él Y no controlarlo a él Una relación de pareja Es para compartir No para controlarse Para controlarse no Es para compartir Ahora ¿Y cómo se trabajan los celos? O sea ¿Cómo empiezo a trabajar Con mis celos? Son dos formas Bueno Son dos puntos importantes La primera Hablemos de nuestras carencias Tengo que hacer mío La herida de la infancia Vamos Yo no soy dueño Más bien Yo no puedo hacer Culpar a los demás De lo que yo carecí O sea Yo puedo hacerme responsable Yo le he mencionado Yo crecí con la herida Del rechazo Yo crecí con la herida Del rechazo Y yo sé que El rechazo Ajá En mi infancia Fue muy importante Ser rechazado En mi infancia Para mí Me pegó mucho Pero yo no puedo Estar culpando A las mujeres Del rechazo Que yo sienta Yo no puedo Estar culpando A las mujeres O sea Tengo derecho A decirte Me duele Que me rechaces Pero no te voy A culpar a ti De lo que yo sienta Solo porque Yo crecí con rechazo Y decirte Ah es que yo siento Rechazo Y por tu culpa Estoy sintiendo Rechazo ahorita No piensas En lo que yo siento No Yo crecí con rechazo Y si tú me rechazas Me remueves Ese dolor Me duele Pero no puedo Culparte Pero no puedo Culparte Solo te puedo Hacer Solo te puedo Decir Que lo que yo siento Que lo que yo siento Soy muy Soy más E hipersensible Pero no te puedo Culpar O si yo crecí Con abandono Pues déjame decirte Que yo crecí Con abandono Si tú vas Te vas Me va a doler Pero no te puedo Culpar de mi Dolor Es algo que yo Tengo que trabajar Si me explico Si Entonces tengo que Trabajar con mi Carencia de la infancia Ese rechazo Abandono Eh Traición Bueno Pues yo tengo que Trabajar con mi Traición Obvio Si yo veía Pacientes que decían Es que yo veía Mi madre Tener relaciones Sexuales con otros Hombres ¿Cómo quieres ¿Cómo quieres que confíe Yo en En las mujeres? Si varias veces Vio a mi madre Tener sexo Con otros hombres O varias veces Vio a mi padre Tener sexo Con otras mujeres ¿Cómo quieres que confíe Tu compañero de vida? Tu compañero de vida Tu esposa Tu esposo Tu novio Tu novia ¿Qué culpa Tienen ellos De que te has crecido Con una mamá No amorosa? Saca eso Háblalo Tócalo Repítelo Dilo una vez Otra vez Otra vez Y que me vaya recordando Háblalo Llóralo Chíllalo Revuélcate Deshaste Pero háblalo No te lo guardes Esa es su Sí Esa es la causa remota Ahora vamos Con una causa Inmediata Y la causa inmediata Son dos Si tú Alguna vez Engañaste Si tú Alguna vez Traicionaste A alguien Si tú Alguna vez Amaste a alguien Pero deseaste A otra persona Perdónate Entiende Por qué lo hiciste Perdónate Cuando entiendas Por qué lo hiciste Vas a entender Por qué lo hacen Los demás Cuando tú Comprendas La debilidad Que se produjo En ti Vas a comprender Por qué para otros También es una debilidad Acuérdense que hay Tres grandes debilidades En el ser humano El sexo El poder Y el dinero Fíjate Si este cabrón Tiene la debilidad De irse con otra mujer No se lo perdono Pero si tiene La debilidad De entrar En un negocio Chueco Por dinero No hay bronca Pero llévanos Al cine Llévanos A viajar O sea La debilidad De dinero No hay bronca Del sexo Si hay bronca Pero si hace Una movida Chueca No hay bronca ¿Me explico? Porque también depende De qué es lo que celo Hay quien celo Hay quien celo la compañía Hay quien celo el amor Dinero Hay quien celo el dinero Que se vean con sus putas Que se vaya con sus frutas Pero a mí Que me deje dinero Fíjate O si quita con sus frutas Que se vaya Allá son las capillas Yo soy de la catedral Y te llegue aquí a casa O si quiere andar Deja que se vaya Cabrón Pero aquí Mi gasto Que me lo deje Porque lo que celo Es el pene El afecto Hay quien celo la compañía Si vas a andar Anda con quien quieras Pero aquí te quiero cabrón No me va a faltar ni un día Y celo la compañía Entonces también tengo que ver Que es lo que estoy celando Y eso depende De la carencia que tuve En mi infancia Entonces La carencia de mi infancia Tengo que sacarlo Llorarla Hablarla Yo les he dicho Escriban Escribanle una carta A esa niña A ese niño Que está dentro de ustedes Y dejen que yo les conteste Es una Otra La otra causa Remota Es esa La causa inmediata ¿Cuál es? Perdónate lo que hiciste Perdónate lo que hiciste En el pasado Y trata de entenderlo Porque lo hiciste Que fue una debilidad Que fue una debilidad Y cuando tú entiendas Y comprendas tu debilidad Vas a entender Y comprender la debilidad En otros Y entonces Vas a juzgarlos a ellos Tanto como te hayas juzgado a ti Vas a juzgarte a ti Tanto como hayas juzgado a ellos Ahora También tenemos que ver la historia No es que el otro Mis celos provienen De cómo es él Sí, pero ve su historia ¿Por qué fue así? ¿Quién le enseñó a ser así? ¿Su papá? ¿Quién le enseñó a ser así? ¿Su mamá? ¿Por eso ella es así? Esa es su historia O sea, tengo que entenderlo Si yo lo entiendo Entonces voy a comprender Que cuando él se acostó con otra O cuando ella se acostó con otro No lo hizo por joderme a mí Lo hizo porque está llenando un vacío O lo hizo porque fue débil en esos momentos Y su ego le ganó Acuérdense que hay egos Sí Y después vamos a ver La propuesta que me pusieron ¿No? Que quieren que De los cuatro Que hable de los cuatro disfraces del ego Bueno Y también les voy a recomendar algo La otra parte Una Trabaja tus carnes de la infancia Llóralas La otra La que les mencionaba ¿No? O sea, tus carencias infantiles Ábalas, lloras Otra Perdónate lo que tú hiciste Porque eso también baja tu autoestima Tu autoaceptación Y viene otra más Abre tu círculo social Ábrelo Lo que hace que aumente nuestra autoestima Es abrir nuestro círculo social Si una mujer celosa No tiene amigos Que tenga amigos Si un hombre celoso No tiene amigas Que tenga amigas Porque entonces No va a ver A su mujer O a su novia O a su novio O a su novia La mujer No la va a ver como exclusiva Porque dice Pues imagínate Antisocial Y de repente Alguien le dice Te quiero Dice Pues si no es esta No es ninguna Y se pesca ella Y dice Es de mi propiedad No Pero si tiene a su mujer Y aparte tiene una amiga Y tiene otra amiga Y tiene otra amiga Y tiene otra amiga Y tiene más amigas Entonces es un hombre Que se siente merecedor De la amistad Y que tiene la capacidad De amar Y de ser amado Por sus amistades Casualmente Los hombres que tienen amigos Y amigas No son celosos Porque saben que Si ella no está No hay problema Tengo la amistad De mis amigos Tengo la amistad De mis amigas Casualmente Las mujeres celosas Son mujeres Antisociales No tienen amigos Y es algo Que yo les digo A muchas mujeres celosas Ten amigos Saluda Contesta Nada más No te los tires Porque si te los tiras Van a pasar dos cosas Una de ellas No van a ser tus amigos ya Y número dos Después vas a andar Con el miedo A que te hagan Lo que tú hiciste Y otra vez Va a bajar tu autoestima Y otra vez No Ten amigos Ten amigas A muchos hombres Se hartan De que su mujer es celosa Ah pinche vieja Está celosa De todo me cela Todo me controla Por teléfono Si pendejo Pero entiende tú Cabrón Que tienes que dejar La que tenga amigos Por eso es celosa Si no quieres Al monstruo Que está en tu casa Porque tiene Mucho celotipia Porque te harta De que te está controlando Pues déjala Que tenga amigos Déjala ¿Para qué? Para que disminuyan Sus celos Déjala Que tenga una actividad ¿Ves que no tiene amigos? ¿Dónde los consigue? Porque se vete a estudiar Que termine la preparatoria Que haga una carrera Que vaya Que vaya al gimnasio Que vaya Alguna actividad Manual O sea Que aprenda Que conozca gente Porque si una mujer Tiene muchos amigos No es celoso Y si un hombre Tiene amigas Te estás librando De un celoso Te estás librando De un celoso Porque El círculo social Cuando se abre Hace que tu autoestima Hace que tu autoestima Se le dé Si no Ve a la gente Devaluada Envidiosa Tiene baja autoestima Y viven mucho En una rutina Y viven en una rutina Una vida de la cartija Yo le he dicho La envidia Viene de la baja autoestima Y la baja autoestima Proviene De tu poca capacidad Para relacionarte Con los demás Empezando por tus padres Entonces Si quieres Ya no quieres Sufrir con celos Trabaja ese pasado Remoto Trabaja ese pasado Inmediato Perdónate lo que hiciste Habla esas carencias De la infancia Que están ahí guardadas De tu papá De tu mamá Perdónate lo que hiciste Lo que fuiste Y lo que hiciste Y abre tu círculo social Ábrelo Date el permiso De tener amigas Date el permiso De tener amigos Y te vas a dar cuenta Que entonces No te vas a obsesionar Con una persona Exacto Porque Porque entre más Entidades ames Menos te obsesionas Con una Entre menos Entidades ames Más Tu mente Se va a obsesionar Con una persona Y si le agregas Bajo tu estima Tus miedos Y Tu poca capacidad Para relacionarte Con los demás Imagínate De ahí Nos vamos Exacto No sé si tengan Por ahí comentarios Mentadas de madre Alguna celosa Que quiera hablar Algún celoso Y que rápido Se fue el tiempo Sí Emma Gamboa Nos dice Hola doctor Saludos desde Ciudad Obregón Alonso Hernández Nos manda saludos Desde Hermosa La hermosa ciudad De Las Vegas Nevada Saludos Araceli Franco Araceli Franco Nos dice Que está muy Buen El programa Torbir Gonza Nos dice En verdad Los felicito A cada uno De ustedes Que hacen Posible Estos programas Me ha cambiado La forma De ver La vida Víctor González De Naucalpan Estado de México Hola Víctor González Saludos Lupita Cuautolen Que nos dice Hay personas Muy enfermas Que triangulan Dicen que hay Personas Que las buscan Y crean celos Para manipular ¿Verdad? Según En una página Que habla Del narcisismo Que hoy Hay mucho Enfases Saludos ¿Enfases? Enfases ¿Cómo? Dice Que hay una página Se pone en una página Que habla Del narcisismo Que hoy Hay mucho Enfases Saludos Enfasis ¿No? Acá puso Enfases Enfases Pero yo creo que Sí es enfasis Sí, acuérdense Que no todo Lo que está En internet Es real Aquí queda Claro El internet Es como la mente Una parte es real Y otra parte Te miente Yo lo Enseño Lo que apliqué Con mis pacientes Y desapareció Ya está en mí Sí Entonces Yo Lo que les digo Es Lo que he aplicado Ya ha funcionado Ya ha funcionado Ok Leo otro de acá Dice Felicidades No se podía esperar Una base sólida De celotipia Desde Zahualcayo Estado de México Rocío Chávez Saludos Saludos Rocío Perdón Dice Saludos Carlitos Es un placer Volver a comunicarme Con ustedes Y tener la oportunidad De escucharlos Estoy en constante Movimiento Trabajando Con mis alumnos Espero sigas compartiendo Tu experiencia Y un abrazo A todos los integrantes De este programa Un abrazo Para todos Guillermo Hernández De Pachuco Hidalgo Mi querido doctor Guillermo Un fuerte abrazo Mi querido doctor Ahí estamos en contacto Espero volver a saludarte En persona Ahora que vengas A Tula Y a Topan Hidalgo Un abrazo Carlitos Mi gran chamán Gracias A donde dejo Mi séptima Por favor Recientemente Guillermo Hernández Bueno si nos gusta Apoyar compañeros Allí en la página De www.alabanet4y5.com Allí sobre una franja roja Hay una Hay una Esta letrerito Que dice Aportación voluntaria Tu le das click ahí Y ya te despliega Mis datos bancarios Para que nos hagas favor De depositar allí Tu apoyo Muchas Muchas gracias Tu séptima ¿Vale? Tu séptima Tu séptima Guillermo Te mando un fuerte abrazo Gracias Román David dice Muy buenas tardes Yo vivo en la ciudad De Fresno California Soy un alcohólico AA tradicional Pero para pedirles Un favor Si me pueden ayudar En conseguir el número De la oficina Antigrupal de AA Ahí creo que ya están Los En la ciudad de México Se los agradecería Que Dios los bendiga Felices 24 horas Ya por aquí También ya le contesté Al compañero Román David Gracias Muy bueno El programa Salí corriendo del grupo Para escucharlo Saludos desde Knoxville Tennessee Del grupo Lenguaje del corazón Saludos Gracias compañero Eduardo Ozuna La celotipia Es derivada de la ira Y miedo juntos Doc Pregunta Del miedo Es del miedo Y por miedo Te vuelves agresivo Y por tu mismo miedo Como resultado De que eres un ser humano Con poca capacidad Para relacionarte Con la gente Que te convierte En un ser agresivo Hace que vivas Con culpa Y después de la culpa Baje más tu autoestima Baje más tu autoestima Y sobre el círculo vicioso Dice Saludos desde La perla Del pacífico Mazatlán Gracias Gracias compañeros Por estar Sintonizando Desde allá Y bueno También saludos A Lourdes Loera Yolanda Medellín Alicia Vaca ¿Quién más está por acá? ¿Tienes algo por ahí Salma? Sí Tengo Dice Franco Javi Valderas Escuchando y aprendiendo De los que sí tienen Conocimiento del programa Y de lo que hablan Felices 24 horas De sobriedad emocional Rubén Mir Nos dice Un abrazo a todos Gracias por su labor Y otro abrazo Y agradecimiento A mi maestro Sensei Carlos Escamilla Gracias Gracias a Dios Virginia González López Hola Buenas noches Ojalá y puedan publicar Mañana el programa Ya que no lo escuché completo Por favor Gracias Amo el programa Aunque siempre lo escucho Al otro día Sí De hecho ahorita Este me quedo Y los voy a subir Voy a subir los programas De ayer De Víctor Hugo Y de Tomás López El programa de hoy De los compañeros De los grupos familiares Al Lanón Y el doctor Escamilla Van a estar los cuatro programas Repitirnos De aquí hasta el próximo lunes O sea que tienes Oportunidad De escucharlo nuevamente Obviamente A lo mejor cuando te conectes Si quieres oír Escamilla A lo mejor está Víctor Hugo Pues O sea Puedes entrar más tarde Para que ya esté El doctor Escamilla Ya en la repetición O si no Ya va a tardar Este uno o dos días Que es lo que tardamos En subir un video Lo puedes escuchar Ya en el canal de YouTube A la BANET A la BANET 4 y 5 radio Muy bien El cara alarde Nos dice Yo recomiendo el libro Porque las mujeres aman demasiado Habla de las relaciones de pareja Que muchas veces escogemos Parejas tóxicas Como le mencionaba Por las creencias Que se tienen en la infancia Si Pero las parejas tóxicas Solamente las eligen Las personas tóxicas Si Un rato para un desconocido Exactamente Ajá Es uno de los mejores libros Que yo encontré Eso salió allá Por los años 80 Es de las mujeres Que aman demasiado Ya las demás Ya son refritos Pero los primeros libros Que hablaban muy buenos De esto Fue de las mujeres Que aman demasiado Son las erróneas Y Ya son viejos Estos libros Si Son muy viejos Y ya de ahí surgieron Otros refritos Pero en realidad Son los Son la base Ahora El problema Es no es leer un libro Porque leerte el libro Porque ya te pones A leer Porque ya te recomienda un libro Sino Cómo lo llevo A la práctica Porque cualquiera Leí libros Y cómo lo llevo A la práctica Me gustó eso Que comentaste Ahora en el compartimiento Del pasado martes La anécdota O Cómo decirlo La de los patos Exactamente Es que ya les decía Algunos ya lo han escuchado De la conferencia De los patos De Lo voy a comentar aquí Lo voy a comentar aquí Porque Ese es el problema Todo el mundo Te puede decir Mira Quienes doble A Pues léete el libro azul Sí Y cualquiera Te puede decir Que Que te pongas a leer Y que leas Pero no cualquiera Te dice Cómo apliques Eso Que se te está enseñando Es la gran diferencia Exacto Había una conferencia De patos Y el lugar Estaba repleto Y en esa conferencia De patos Ya sabes Entonces esperaban Al pato Que iba a dar La conferencia Entonces ya llegó El pato Escamillo Lo iba a decir Y entonces Llega el pato Y empieza a hablar Lo que pasa es que La conferencia Iba a dar la buena nueva Y la buena nueva Era Que no nada más Les iba a enseñar Que los patos Eran terrestres Y eran acuáticos Y porque si hablo de eso Que los patos Son terrestres Pueden andar En la tierra Pueden estar En el pasto Pueden andar A pesar de que Tenga membranas Sus patas Ellos pueden andar En la tierra Pero también Pueden estar En el agua Y para eso Tienen sus membranas Para poder aletear Y estar bajo el agua Salir Nadar en el agua Y los patos Son acuáticos Son terrestres Pero la buena nueva Y que decía Este pato Es que Los patos Pueden volar Y los patos Pueden volar Y porque nosotros Somos como la reina De las aves El águila Que puede aletear De un lugar a otro Nosotros como patos Podemos volar Podemos estar En el agua Podemos estar En la tierra Podemos estar volando Porque todos Podemos volar Y les voy a enseñar Cómo se vuela Y empezó a aletear El pato Y el pato volaba Y todos se quedaban Bravo, bravo Bravo, bravo Porque puede volar Bravo, bravo Porque puede volar Y entonces Todos estaban contentos Y entusiasmados Con la buena nueva Que no nada más Podían estar en la tierra En el agua Sino que podían volar Y sorprendidos Todos Acabó la conferencia Todos aplaudiendo Por la buena nueva De que se podía volar Es más Cuando el pato volaba Todos intentaban Y podían hacerlo Podían hacerlo también Se acaba la conferencia Ya sabes Los aplausos Se acaba todo La foto con el parto Ya sabes Lo que siempre pasa Y al final De la conferencia Y después de la foto Todos los patos Se fueron Caminando A su casa Eso es lo que pasa Todos podemos estar Muy contentos Muy eufóricos Pero al final Lo que aprendimos Pareciera ser Que entró por acá Y salió de este lado No lo aplicamos Entonces no se trata No se trata De que Lo conozcas Se trata De que lo apliques De que lo vivas Si tú analizas Si eres un hombre celoso Una mujer celosa Lo analizas Eres antisocial Tienes broncas En tus relaciones Interpersonales Ese es tu verdadero problema Si tú enfrentas Esa bronca Si tú enfrentas Esa situación Entonces Tu celotipia Se va a detener Y la vas a poder Transformar Igual el hombre celoso Si Aplicarlo Como Abre tu círculo social Por eso Es muy común Que cuando la gente Llega a un grupo De doce pasos Que conoce a gente Te autoestima Te autoestima aumenta Porque conoces a gente Entre más amigos Y amigas Tenemos Mando Nuestra autoestima Se eleva Y Y menos Dejamos Va bien Y dejamos De estar fastidiando A nuestras parejas Los que somos celosos No somos celosas Dejamos De fastidiar A nuestras parejas Pero hay que abrir El círculo social Aprender Conocer Convivir Y perdonarnos Nuestro pasado Y sacar el dolor De las carencias Afectivas De la infancia ¿Vale? Tere Enríquez Dice Marta González Doctor Pero yo no sabía Que era tóxica Esto me pone mal Porque El tóxico 100% Era él Y sacó Lo peor de mí No sacó Lo peor de ti Con él Él Descobijó Tu toxicidad Eso es O sea Es que está la bronca Te pones a ver Relaciones tóxicas Sí, sí Relaciones tóxicas Pero si tú lo tienes Él lo tiene Va bien Si tú lo ves afuera Es porque lo tienes adentro Si tú lo tienes adentro Lo vas a ver afuera Eso es Y a lo mejor Eso no te lo dijo el libro Yuli Villanueva ¿Usted tiene algún libro Doctor Carlos? Todavía no Todavía no No lo puedo sacarlo Pero En eso estamos En eso En eso estamos Homero Dios Salga pronto En eso estamos Mayela Girón Saludos desde Lerdo Durango Aquí aprendido Y agradeciendo Todo lo que comparte El doctor Escamilla Ángel Luna Saludos a todos En el equipo Incluyendo hasta El barrendero Ánimo No se imaginan El bien que nos hacen Tantos enfermos Como yo Con su experiencia Y su sabiduría Siguen adelante Mientras los perros ladren Ladren Señal que van Que van pasando Exactamente Vamos adelante Sí Casi decía Sancho Al Quijote Sí Los perros ladran Déjalos Es que venimos Haciendo vereda Claro Contésele No, flaca Por favor ¿Qué más está por aquí? Lisette Soto Aquí no No sale la franja Que dijiste Señor Plata Desde Guatemala Sí, ahí es donde está Este, programas O sea, hay varias cosas Y ahí está este El botoncito Donde dice Aportación voluntaria Chécalo ahí en la página Porque sí O sea, la página sale igual En Se me fue la onda La franja esta roja Que te digo Sale en la página Siempre en cualquier lado Marta González Pero gracias a sus programas Ya estoy trabajando en mí Tania Galván Hay que trabajar mucho Me dejan mucho en qué pensar Saludos a todos Gracias por su trabajo Fidel Soto Madrigal Hola Tomás Hola Tomás López Está dando juntas Estudio ¿Me pueden informar dónde? Horarios y temas Sí, mira Tomás López Ayer dio los datos Ahorita ya lo voy a subir El programa Para que lo escuches En la repetición Y ahí puedes tomar Los datos De dónde está Dando Tomás López Las juntas de estudio Omar Rivera Muy bien el tema Yuli Villanueva Yo ya entendí Marta González No soy antisocial Pero él me quitó Mis amistades Ahorita estamos separados Yuli Villanueva Marta González Perdón Ya se me Aquí revolvió Marta González Buenas tardes doctor Yo tengo ese problema Pero no lo había sentido Pero mi pareja Me daba celos Y se me activó Esa parte Y me sentí muy enferma Gracias por el tema Es muy bueno Bella Alcántara Hola mi chingón Gran tema Guapísimo Y más que esa camisa Saludos a todos Pero es playera No es camisa Ah no Pero dijo él No ella Carlos Torres Mi gran maestro Y si tengo seis años Viviendo solo Con mi hija Y luchando por ser loco Y con ganas de vivir Y no puedo Y no Y no Híjole es que Con ganas de vivir Y no recuerdo Y morir lentamente Un saludo maestro Y Ah no No entiendo bien Que dice aquí Eh Ari Gipper Tanto Tanto que aprender De usted Yuli Villanueva Ya no confío en mi Ale Tetor Villalón Saludos Saludos Ale Este Santa Cruz ¿Cuál es la diferencia Entre ser celoso Y ser posesivo? Gracias Saludos a todos En cabina Los celosos Se convierten en personas Posesivas Los celos Es Una emoción Que te convierte En una persona Posesiva ¿Quién sería Algunos otros? Eh Yoana Si baja Nos dice Doctor Escamilla Saludos desde Colombia Quisiera preguntarle algo ¿Por qué una persona Que muchos consideran Atractiva Siente celos Y demanda tanta atención Le agradecería mucho Si me responde Felices 24 horas Porque tiene baja autoestima Yo lo acabo de mencionar Que sea guapa O atractiva Físicamente No significa Que tenga buena autoestima Por fuera Puede estar bella La persona Pero por dentro Tener Muchas carencias Muchas carencias Muy bien Paloma Resla Nos dice Amar es libertad A la familia Pareja Y a uno mismo Y entonces Mimi Campos Nos dice Siento enormes ganas De llorar Llora 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 Porque ya Eso quiere decir Si llegó a tu alma Es porque Encontraste Donde está el problema Y sé Me imagino Donde está tu problema Te dieron ganas De llorar Porque te diste cuenta Donde está tu carencia No era tu pareja El problema Está dentro de ti Veneno Nos dice Doctor ¿Puede ser Que alguien guarde celos Sin que los exprese Verbalmente Y en casa Se desquite Con silencio Críticas Y humilla A la pareja Donde lo he ido Donde lo he visto Donde lo he visto Sí Sí Janet Olvera Ya llegué Da mudos Para Napoleón De Cuachtitlan Perdón Cuatlinchan 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 Sí ¿Qué dijo? Sí, ya llegué Ah, yo creo que dice Saludos para Napoleón De Cuatlinchan Saludos Saludos para Napoleón Saludos Napoleón Juan León Dice Buenas Un honor saludarle Desde Costa Rica Le pregunto Haber observado Haber observado De niños De infidelidad En el seno familiar ¿Cómo podría determinar La celotipia? ¿Cómo puede determinar? Ajá Yo me imagino Que se refiere A que si vio Desde la infancia Infidelidad Eso Eso es lo que vas a creer Que sucede siempre Necesitas hablar Del dolor Que te produjo Haber visto eso En tu infancia Muy bien Fernando Brito Hola amigo Yo tengo miedo De que mi expareja Viva con otra pareja Y yo no puedo encontrar No puedo encontrar Alguien Con quien compartir mi vida Eso es envidia Es envidia Eso no son celos Es envidia Sí Y dice Ya que he estado Con otras parejas Pero no me llena El vacío Que llevo Un consejo Soy de Ecuador Saludos No busques parejas Para que llenen Tus vacíos Trabaja tus vacíos Y cuando estés Listo Listo Aparecerá Con quien compartas Tu vida La gente No son parches Para llenar vacíos Exacto Nos dice José Luis Bueno y cuando La celotipia Es afirmativa Doctor No escuchaste El programa No lo escuchaste Escucha el programa Nuevamente Grisanto Grisanto Hernández García Saludos a mi padrino Virtual Saludos a su padrino Virtual Irma Domínguez No hagas a otro Lo que no quieres Que te hagan A ti El respeto Al derecho ajeno Es la paz Y la conservación De los dientes Come frutas Y verduras Toma leche Roger Morales Hola buenas noches En cabina Creemos que El león Que es de nuestra Misma condición Hay mucha inseguridad En el ser humano Si pero por uno mismo Víctor Huescaro López Saludos desde Tuscla Veracruz Isabel Lira Lo que vemos Es nuestro reflejo Saludos a todos En cabina Exacto Max Santos Nos pone doble A Saludos Salome Cota Saludos a todos En cabina Gracias por compartir Otro día más Bendiciones para todos Saludos compañeros Saludos a todos ellos Son demasiados mensajes Aquí tengo uno Que nos pone su experiencia Dice Luna García Yo me separé Pero recuerdo que Mi ex me celaba mucho Desde que éramos novios Y me decía mucho Que no lo fuera a engañar O que seguro Ya andaba de loca Y muchas veces Y hoy me doy cuenta De que era por él Era el que me engañaba Y cuando lo descubrí Me engañaba Lo digo Y me Lo dijo Y me pidió Mucho que regresáramos Pero ya ya no quise Porque pienso Que ya no podía estar bien Porque estaría imaginando cosas Por la desconfianza ¿Estos son celos? Sí Exacto Un celotipio O sea Son celos O sea Te diste cuenta Como él te celaba Porque era él El que andaba celando El que andaba Traicionando La relación Listo Y no lo perdoné Porque si lo perdoné Voy a andar con la mierda Que qué Pues ya La paranoia Sí Sí Pero aquí O sea Que quede bien claro Es que la gente Si quiere ser responsable De los comportamientos De otros O sea No puedes hacerte No puedes Fincarte A ti Por el comportamiento De otros Tú tienes que ocuparte De ti Si vas a decidir Estar con alguien Hazlo por ti No por lo que El otro pueda cambiar O no puede cambiar Sino porque tú quieres Vámonos Vámonos Hay muchos Muchos mensajes Pero lo que vamos a hacer Es que ya no vamos a contestar Los saludos Más que las que hagan preguntas Ok Sí mejor Porque todo el mundo saluda Todo el mundo saluda Yo creo que Las preguntas En el programa Y ya después del programa Ya los comentarios Y demás saludos Sí porque me decían Mucha gente Me decían Oye muchos saludos Sí se han quejado Que sí se va mucho tiempo Sí entonces ya no vamos A contestar saludos Hasta el final Saberlos otros Sí 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 Pero sí a las personas Que hagan preguntas Y mira compañero Digo hemos estado haciendo esto De estar aquí Pero la verdad es que Digo tú te das cuenta No tenemos un formato Así como que establecido Nos vamos viendo Como se va dando el programa Pero si tú tienes a bien Sugerirnos Qué te gusta O qué no te gusta Créeme que podemos Mejorar esto Y una de esas Bueno ya Hay mucha gente que se queja Oye puro saludo Puro saludo Y nada de tema Entonces Ya ahorita salió El asunto Vamos a leer nada más Preguntas Durante el programa Y ya los saludos Y demás Los vamos a dar al final Para que Y esto es para que Obviamente haya más contenido En el En el programa Y este El doctor se puede Desplayar un poquito Un poquito más Y también lo vamos a interrumpir Menos porque también Ya se quejaron de eso Es que lo interrumpen Cuando está más acá Si es que también Nos llegan las ideas Y queremos meter nuestra cuchara Pero también debemos de aquietarnos Muy bien Muchas gracias Muchas gracias compañeros Que quieren ir despidiendo Pues muchísimas gracias Por conectarse Este Nos estamos viendo El siguiente martes Y les mando un gran abrazo Y muchos saludos Les mando saludos Les mando un fuerte abrazo A todos A todos A todos Por allá Todos nuestros radioescuchas Este fin de semana Voy a estar en Mi casa Voy a descansar No voy a ningún lado Que bueno Voy a estar descansando Este fin de semana Recuperándome de esta El hiper resfriado Que me surgió Este fin de semana Cambio de temperatura De Veracruz Aquí en la Ciudad de México Allá con calor Y aquí estaba Resulta que estaba lloviendo Entonces bueno Pero vamos a salir pronto Muy bien Y pues ya nos estaremos viendo Gracias doctor Y bueno ya Antes de despedirnos Compañero Te anuncio Que tendremos Nuestra semana de unidad Por el aniversario Segundo aniversario De la BANET 4 y 5 radio Iniciemos el lunes 17 Con Víctor Hugo Y su invitado Martes Profesor Escamilla Perdón El psicólogo Escamilla Con su invitado Que es el compañero Voy a invitar a Carlos Cortés Carlos Cortés Que los acompañe El miércoles Anita Posas También va a tener Su programa Con sus invitados Y va a haber Muy muy buenos temas El jueves Vamos a ver Que metemos El viernes Y el sábado Vamos a estar todos En un tema abierto Todos los integrantes De la BANET 4 y 5 radio Sábado 22 Igual de 7 a 9 de la noche Para que te vayas Haciendo un espacio doctor Agéndale Agéndale Y después compartimos aquí El plan de la sal Con lo que Dios Tenía bien Yo me llevo el paño Y les dejo la sal Gracias compañero Gracias Hasta luego Dios los bendice Hasta luego Bye Bye Bien.